...que con su presencia impulsan y contribuyen fundamentalmente al progreso y a la superación de piñas, que en este 8 de noviembre celebra con júbilo su 71 aniversario de cantonización. Todos los actos de esta naturaleza se revisten de solemnidad, pero cuando se trata del impulso a las expresiones culturales, esa solemnidad trasciende, sin lugar a dudas, porque recoge una de las manifestaciones de la vida espiritual de la gente y de todos quienes quieren aportar a una mejor imagen de nuestra ciudad, de nuestro cantón. Por voluntad popular nos ha tocado representar a toda la población del casco urbano y del sector rural. Y lo estamos haciendo en estos primeros 26 meses de administración, que es prácticamente un tercio del camino, valorando prioritaria y fundamentalmente al ser humano y a todas sus expresiones y en toda su extensión. Señoras, señores, a la cultura se lo conceptualiza de diferentes maneras, pero todos estamos de acuerdo en que todo lo hecho como producto de la imaginación artística, todo lo hecho como producto de la imaginación fantástica, todo lo hecho como producto de la imaginación científica y que se plasma en obras, es decir, todo lo que va quedando para la posteridad, para las presentes y para las futuras generaciones, son hechos culturales. Sí, el homenaje a la dignidad y al crecimiento, y qué mejor homenaje saber que todo ese esfuerzo que lo han dejado a lo largo de tantos años las mujeres y hombres anónimos de esta tierra, especialmente los migrantes que nos identifican en todos los lugares del mundo, qué mejor saber que Piñas está en la senda del progreso, de la superación y del desarrollo armónico, buscando siempre el bienestar de nuestra gente. El apoyo leal de mi esposo, de mis hijos, de mis padres, que me ha enseñado a amar a mi tierra y a sus tradiciones, a sus ancestros, a sus riquezas naturales, a decir gracias una vez más a mi familia, a ustedes, todos ustedes por su presencia. Reiterarles, señor alcalde, mi gratitud en perecedera por el permanente apoyo a las manifestaciones culturales. Ruego a ustedes se sirvan disculpar alguna falencia observada en el desarrollo de este evento. Muchas gracias. Gracias.